Mis mejores compras de maquillaje. En este video te voy a decir los productos que neta volvería a comprar una y otra vez. Ya tengo un video donde hablo de mis peores compras de maquillaje, cosas que en la perra vida volvería a comprar. Y dije, ¿sabes qué? Si ya tengo un video de mis peores compras, tengo que hacer un video de mis mejores compras. Así que quédate a ver este video, que este es el maquillaje que vale la pena. Llegaste al canal adecuado, aquí vas a aprender de maquillaje, de skin, que de belleza y aparte te la vas a pasar increíble. De eso me encargo yo. Bienvenida mujer guerreava norte y guerreros, ¿están listos? Ok, bueno, recolecté varios productos. En algunos no me quise como explayar tanto. O sea, ¿qué me refiero con explayar? De que agarrar muchos. Por ejemplo, paletas de sombras solamente agarré tres porque son las que más uso y más me gustan. Pero como quiera tengo otras paletas que me gustan más, pero eso yo lo veo como para un video en particular. Por ejemplo, de bases, de correctores, de paletas. Entonces te agarré un poquito de todo, pero obviamente tengo más cosas que te los haría como en videos individuales. Porque si no, el video sería enorme, güey, ya mejor post. Eso ya sería un video de mi colección de maquillaje, no de mis compras favoritas. Entonces, dicho eso, vamos a empezar. Te digo que fue muy difícil escoger porque tengo varias y me gustan mucho. Pero la realidad es que agarré como que las que más uso, por así decirlo, o mis favoritas en general. La primera, una, tipo, aclaración importante en este video. Como son mis mejores compras de maquillaje, pues hay productos que obviamente, güey, llevo ya tiempo usando. Entonces están un poquito descuidaditos o medio despeloteados para que no me vayan a juzgar, ¿verdad? La primera es esta de Urban Decay, que es la Naked Tree. Y, güey, la neta, estas sombras no creas que fue porque se me cayeron real. O sea, me las acabé, le escarbé hasta el último gramo de polvo. Esta paleta me gusta muchísimo porque son colores que a mí me favorecen por mi tipo de ojo y mi color de ojo. Y aparte ya saben que a mí me encanta como toda la vibra natural, maquillajes como un poco más sutiles. Entonces estos colores, pues obviamente logras maquillajes naturales, entonces me gustan mucho. Pero sí tiene uno que otro color perrito que te puede ayudar como para hacer maquillajes más elaborados. Entonces esta paleta se me hace súper universal, que a todas les queda bien. Pero la verdad es que sí tiene como muchos tonos rositas. A lo mejor si tú neta no te gustan nada las sombras como rosaditas, pues, güey, definitivamente esta paleta no es para ti. Pero a mí me gusta porque se la he puesto a varias chavas y les queda muy bien. Pero te digo que va más como la onda natural. Esta paleta a mí se me hace como más para el diario o como para maquillajes de día o algo más sencillo. Definitivamente esto, pues, no es como que vas a lograr hacer muchos maquillajes de noche. Pero bueno, la verdad es que a mí me encanta. Sobre todo para los guerreros que tienen los ojos de color tipo gris, verde. La neta, sus colores, güey, nos vienen muy bien. Segunda paleta que también es de Urban Decay es esta que es la Naked Heat. Que la verdad es que está buenísima porque puedes lograr muchos looks con esta paleta. Pero sigue dentro de la gama como de un poco más natural. O sea, tampoco te vas a hacer como looks bien loquillos con esta paleta, güey. Porque la verdad es que son puros cafés. Yo lo único pero que le encuentro a esta paleta es que sí siento que le cambiaría unos tonos. Porque siento que es mucho café. O sea, no es una paleta como muy... Pues sí, como que no es una paleta muy volátil, por así decirlo. O sea, no puedes hacer tantos maquillajes. Todos van como en la misma paleta de color. Y la neta, o sea, le hace falta una sombra negra. O sea, eso yo siempre le he dicho si Urban Decay me preguntaba que, güey, ¿qué le cambiaste a mi paleta? Que no me ha preguntado. Le diría, güey, pero una sombra negra. Obviamente necesitas, en vez de tener tantos cafés, pues agrégale una. Esta paleta a mí me gusta muchísimo porque aparte, o sea, ayuda mucho cuando quieres difuminar varias sombras. Güey, o sea, tiene todos los colores habidos y por haber de transición, de difuminar. La verdad está buenísima. A mí me gusta. Entonces, aquí tienes como un poquito de las dos, de que un como look para día y otra como look día y noche, pero para las que le gustan la sombra café. Y ya saben que a su Guerreava Norte le encantan las sombras de brillitos. Entonces, esta de Anastasia, que se llama Sultry, la verdad es que está buenísima. Tiene muchas sombras de brillitos. También tiene algunos mate. Y este sí, gracias a Jesús del Huerto, sí tiene sombra negra. Creo yo que esta paleta vuelvo a lo mismo. O sea, se identifica mucho mis gustos. Ya saben que a mí me encantan estos tonos de sombras o como maquillajes un poco más naturales. Entonces, pues las sombras que tiene, quieras o no, o sea, son de brillos, pero entran dentro de lo natural o un poco más relajado. No es como que morado, celeste o algo así. Que, ojo, me gustan mucho esos colores. Y sí tengo varias paletas que me encantan, pero digo que eso lo voy a hacer en otro video. Porque la neta, aquí dije, a ver, güey, ¿cuáles son las que tengo más gastadas, las que más uso? Y son estas tres. ¿A qué miento? Y esa sí se me cayó. Esa sí no fue porque usé mucho. Y si te fijas, esta y la rosa yo creo que son las que más uso. Me encanta esa sombra de brillos. Está buenísima. Dirás tú, ay, guerrerita, pues qué carita me saliste, güey, por Urban Decay y Anastasia. La verdad, sí, a mí me encanta invertir en sombras. O sea, bueno, en general me gusta invertir en maquillaje, ya saben. Pero las sombras, yo he tenido mejor experiencia con sombras más carita. No me maten, yo sé que hay sombras muy económicas. Por ejemplo, las de Beauty Creations. Ya saben que a mí me encanta la paleta de Frida y de Elsa de Beauty Creations. Me gustan bastante. Pero yo he tenido un poco de mejor experiencia con las paletas más caritas. No todas, ojo, no es como de ley de que a paleta carita es igual la sensación, no. Porque sí he tenido algunas paletas que están caritas y es de que, güey, neta, ¿es esto? Por ejemplo, una de Smashbox que mencioné en el video de Pérez Compras. Está fatal, no me gustó nada. Y está carita. O sea, no es que a fuerzas una paleta cara te va a funcionar. Pero en mi experiencia me gustan más las sombras como de esta gama. Me funcionan mejor. Siguiendo la parte de los ojos, vamos a la máscara de pestañas que aquí me voy a súper contradecir con lo que acabo de decir de las sombras. Mis máscaras de pestañas favoritas son las del supermercado. Obviamente no le digo que no a una máscara de pestañas carita. Las de MAC, la de Urban Decay, la de Benefit están guau. La de Lancôme también está buenísima. La de Nobs Drama está perrísima. Si a mí me van a escoger de que, Florencia, ¿qué prefieres usar toda tu vida? Máscara de pestañas económica o carita. Yo me iría por económica. Las de supermercado amo con todo mi ser. Entonces yo creo que las que más he usado, con las que más me he identificado, son aquí bien cursi. Esta de L'Oreal, la de Bambi Eye, me encanta. De hecho, según yo, esto fue una máscara de pestañas que salió en el 2019 más o menos. O sea, en teoría es nueva. Y esta de Maybelline que se hizo súper viral en TikTok, la de Sky High, al principio no me gustó. Fue que, güey, tanto pez por esta máscara de pestañas y ahorita la amo, la que más uso. Entonces yo creo que estas dos son mis favoritas. Así se ve el empaque de L'Oreal de Bambi Eye. Y así se ve la de Maybelline Sky High. Delineadores de lápiz no busques más. Neta, tu mejor opción son los de Bisú. Yo creo que tengo fácil como unos 15 lápiz de Bisú. La neta, los tengo todos en una caja. Ahorita nada más agarré tres para fines del video. Pero, güey, no, a ver si te los quiero enseñar. Denme un segundo, a ver. Vean toda la caja que tengo de delineadores. Bueno, tengo ahí uno que otro que no es de Bisú, pero casi todos son de Bisú. O sea, fácil, yo creo que tengo como unos 20, 30 lápices de Bisú. Bueno, 30 me la bañé. Yo creo que unos 20. Me encantan, están buenísimos. Bonitos, buenos y baratos. Según yo, cuestan como 40 pesos. La neta, les subieron, güey. Antes estaban en 30, pues ya no están tan, tan baratos. Pero, por ejemplo, uno de Urban Decay te cuesta de que 230 pesos o más. Están buenísimos, me gustan mucho. Yo los uso para el lagrimal, para adentro de la línea de agua, para delineado normal. O sea, neta, le puedes dar muchísimos usos. Los amo con todo mi corazón los lápices de Bisú. Ya en delineadores como de plumín o líquidos, yo no soy tan, tan fan de los delineadores líquidos. O sea, sí me gustan y hubo un tiempo que sí usé mucho. Pero la neta, mi mejor compra de delineador de plumín es el de Rare Beauty. De verdad, a mí me encantó este delineador. Vale la pena cada peso. O sea, sí tuve un pequeño problema con el empaque. O sea, el mío chafió un poquito. Se lo perdono a la Selenita porque con este delineado llevo ya un rato y no le ha pasado nada. Y la verdad es que está súper delgadito. Y aparte, el delineado tipo caray, te puede salir súper perrito porque ve cómo está. O sea, güey, está guau este delineador. Puede pintar como súper grueso, súper finito, dependiendo de lo que estés buscando. Y neta, no se te cae con nada. De repente el pasado con otros delineadores de que, güey, bien perritos, bien chidos, de que todo el caray así súper cool. Pero a las horas ya se me empezaba a desgastar. Eso me pasaba con el de Prosa, por eso lo dejé de usar. Pero el de Rare Beauty, Selenita, tú muy bien querida. Está 10 de 10. Bases de maquillaje. Ojo, ya tengo un video de cómo elegir tu base de maquillaje ideal. Te digo, todas las bases que a mí me gustan menciono más que las de este video. Te digo como paso a paso de cómo elegir según tu tipo de piel, lo que estés buscando, la ocasión. Así que te lo voy a dejar en la caja de descripción. Velo, por favor, te va a encantar. Pero bueno, aquí para este video de mis mejores compras seleccioné tres. La primera es esta de Mary Kay, que se llama Time Wise 3D. Está buenísima. Yo uso el tono 140. Neta, esta base amo con todo mi ser y se lleva de encuentro a muchas bases de Sephora o bases como más perritas. Porque es mate, no te reseca, cubre súper bien. Yo diría que es una cobertura como media a completa. Pero no la sientes como tal, no la sientes tipo cakey o pastosa. Mary Kay la amo con todo mi corazón. Me la compraría una y otra vez. La verdad, sí me irían a elegir de una sola base de maquillaje que nada más la podría usar toda mi vida. Yo creo que neta agarraría esta. Así de fuerte es mi amor por ella. La segunda base de maquillaje es esta de YSL que se llama 24 Hours. Está buenísima también y me encanta. De hecho, yo considero que es el reemplazo de la de Mary Kay, o sea, el dupe de maquillaje. Porque la verdad es que las dos, como que dan un poco el mismo efecto, están mates. Es como una cobertura entre ligera y media, pero sí te cubre. Pero no llega a ser una cobertura completa. Está muy buena, la recomiendo, yo creo que para todo tipo de piel y para pieles mixtas o grasas. En general, yo siento que es una base súper universal porque te digo que no está tan mate. Entonces, está muy buena. El mío es el tono BR20. La siguiente base de maquillaje que se hizo súper viral en TikTok cuando lo saqué es esta de NARS, que es la de Longwear Radiant Foundation. Está buenísima. El mío es el tono Mont Blanc. No es una base para todos los días, número uno, porque está carita, güey, o sea, qué codo. Y dos, sí tiene cobertura completa. O sea, te pones así y neta te cubre todo. Así que yo no lo usaría para el diario o como para ir al parque, güey, o algo así casual. Lo usaría para eventos, ya sea bodas, qué otro evento se llama más de boda, exposiciones, güey, museos. No sé, güey. Lo usaría para eventos de boda, para ir a cenar. Como que neta, de esas veces que dices tú, no me quiero ver como cualquier otro día, o le quiero echar más ganas, o tengo algo como muy especial, yo usaría esta base. Como siempre se me olvida algo, ya sabes, voy a volver tantito a los ojos, porque se me olvidó mencionar esta sombra de Stila, que este es el tono 420C, que se llama Kitten Karma. Está muy buena esta sombra y tengo sentimientos encontrados. Al principio yo la probé y no la recomendé porque dije, güey, está como 500 pesos, está carísima la sombra. Y la verdad es que esta sombra tiene como muy malas referencias. Todo el mundo dice que neta no te dura nada, se seca súper rápido, no la usa si se seca. Está un poco complicado. O sea, la verdad, si a mí me preguntaran, Florencia, ¿recomiendas que alguien se gaste 500 pesos en una sombra líquida? Por supuesto que no, hay muchas mejores opciones en el mercado. Por ejemplo, Sally Beauty, según yo, maneja varias. Pero este tono en particular de Stila no lo he encontrado tan fácil. Obviamente yo sé que debe haber, güey, tampoco es como que Stila inventó este color y nadie más lo tiene. Pero hasta ahorita no la he encontrado y esta me encanta. O sea, más que nada no es tanto que si la fórmula o que si Stila en general este tono me encanta y me gusta mucho. Entonces sí le incluiría mis mejores compras porque la neta me la pongo y me siento potra indomable. Pero si me dirían, ok, ya se te acabó, la volverías a comprar. Sí le pienso porque que codo 500 pesos por una sombra líquida y hay mejores. Pero mientras no se me acabe, yo la amo con todo mi ser. Rubores. Rubores traigo tres opciones. El primero es este de Rare Beauty que Selenita lo hizo otra vez. Está buenísimo este rubor, pero hay que tener cuidado porque pigmenta. Como su perra madre, güey. Te pones un puntito y ya con eso tienes. De hecho, yo la primera vez que lo usé, me puse tres puntitos. Jesús el Huerto, catástrofe. O sea, neta acabé como un payaso súper gacho. Entonces, con una gotita tienes y está buenísimo. Eso sí, no es mi tono favorito. Se me hace un tono muy, muy fuerte para mí. O sea, la verdad es que me lo pongo y es de que, güey, parezco tipo muñeca de porcelana. Entonces, me doy que poner un poco de bronceador para que se sordee. Pero la fórmula y la duración me gusta bastante. Entonces, yo creo que, pues, en unos meses cuando se me acabe, para qué gastamos, me voy a conseguir otro tono. Este es el tono Lucky. Y segundo rubor en crema también es este de neutrógena que está buenísimo. Según yo, nada más lo consigues en Estados Unidos. Este es el tono First Crush y está muy bueno. Es un rubor súper natural. O sea, es todo lo contrario al de Red Beauty. El de Red Beauty yo lo usaría como para, pues, a lo mejor si te quieres ver más blusheada o para salir de noche o para que te dure más tu maquillaje. Y este yo lo usaría como para el diario. Bueno, de hecho, para eso lo uso. Lo uso para el diario, para un efecto como más natural. O sea, está súper cool. Y la verdad, no pigmenta tan fuerte. O sea, sí le tienes que dar varias pasaditas. Pero siento que es por lo mismo que es como neutrógena, como más de que skin care natural. Y ya por último, este blush de MAC, el tono Pitches. Según yo, todas las beauty bloggers tienen este blush. La verdad es que sí, soy basic bitch, pa' que digo que no. Este rubor de MAC me encanta el de Pitches. Y aparte es un tono que sobre todo a las guerreras que somos gasparinas nos queda súper bien. Acuérdate que ya tengo un video de cómo ponerte rubor según tu tono de piel. Güey, aquí ando yo, tipo, parezco la típica señora que vende maquillaje por catálogo, cos por catálogo. Que es de que, a ver, deja, saco mi catálogo y te vendo todo lo que hay. Pues así te estoy vendiendo mis videos. Pero pues ya tengo video de eso para que veas qué rubores te recomiendo otros productos y color según tu tipo de piel. Porque yo sé que todas las que me están viendo, pues no todas son gasparinas. O les queda este MAC. La verdad es que los rubores de MAC a mí se me hacen bonitos, te duran y tienen demasiados tonos. Que es como, a ver, quiero un rubor rápido, un tono que me quede, que me dure. Creo que MAC es como lo seguro. Ahora vamos a hablar de polvos. Tengo dos polvos compactos y uno translúcido. Polvo translúcido también, Basic Beach. La verdad es que este Laura Mercier me fascina. Y es un polvo que yo creo que rara vez he conocido a un makeup artist que no le gusta. Se me hace un polvo súper finito, súper universal. A todo el mundo le queda bien. Y sí se me hace un tono universal. Que a todos les queda bien. Y la verdad es que a las pieles secas les cae bien. A las pieles grasas les ayuda a matificar. A las pieles mixtas también. Definitivamente no es el polvo más matificante del mundo. Si estás buscando un polvo que te súper matifique. Este no es para eso. Es más que nada como para dejarte la piel bonita. Y para sellar tu maquillaje. Para que te dure más tiempo. Y sí está un poco caro. Según yo cuesta como 900 pesos. Pero la verdad es que viene mucho producto. O sea, la neta sí creo que en vez de comprarte como... Pues a lo mejor más económicos que son chiquitos. Te compras, no sé, creo que tres equivalen a uno. Por ejemplo, este de L'Oreal. Si te fijas, viene mucha menos cantidad que el de Laura Mercier. Entonces ponle que... Pues en vez de comprarte tres o cuatro de estos. Pues ya cómprate este grande, ¿verdad? Polvos compactos. Tengo gama carita y gama económica. El de gama económica es este de Maybelline Fit Me. Que según yo también es súper popular. ¿Quién no lo conoce? Me gusta bastante. Y sobre todo lo recomiendo para pieles mixtas o grasas. Ya saben que yo brillo contigo. Este polvo neta buenísimo. Bonito, buen y barato. Y lo encuentras en el supermercado. Tampoco es como que es bisú. No te cuesta 50 pesos. Cuesta un poquito más. Pero a mí me encanta. Oigan, una cosa importante. Te lo juro que sí lo tengo. Pero real, no le encuentro el polvo. Si tuvieras la oportunidad de comprarte el polvo de Maybelline Fit Me. Del de Estados Unidos. Porque hace cuenta que el de México es así. En forma de círculo. Y el de Estados Unidos es este que es cuadrado. A mí me gusta mucho más el de Estados Unidos. Número uno, porque tiene esponjita. Este no viene con esponja. Y aparte el otro trae espejo. Y si siento que este dura más o me matifica un poco más que el de México. Como que este la cobertura está un poco más ligera. Dirás tú, güey, es exactamente lo mismo que te pasa. La verdad yo discrepo, difiero. Pero sí siento que las fórmulas cambian. Este se me hace un poquito más ligero y no matifica tanto. Y el de Estados Unidos sí siento que la cobertura es un poco más. Y aparte te dura más tiempo. Y pues, güey, trae espejito y esponja. Así que yo me iría mejor por ese. Creo que lo puedes conseguir en Amazon o si tienes una vuelta al charco. Pero pues si no, el de México también está muy bueno. Y ya por último, un polvo que la verdad yo siento que todo el mundo tiene que tener. O a todo el mundo le queda bien. Es el Studio Fix de MAC. ¿Quién no ha escuchado este polvo? Está buenísimo. Yo consigo que es para todo tipo de piel. He visto que muchos maquillistas lo usan en diferentes tipos de piel. Y sí cubre súper bien y tienen varios tonos. O sea, siento que es un tono que te vas a lo seguro. De que quiere un polvo compacto bueno, ¿cuál compro? El de MAC 100%. Creo que nunca he escuchado malos comentarios de este polvo. Yo creo que sería rara la persona que le caiga mal. Se me hace un polvo como muy chido para cualquier guerrerito o guerrerito. De bronceadores tengo dos. El primero es este que, güey, no lo encuentro y creo que ya se me acabó. Es el de Bahama Mama de Sally Beauty. Está buenísimo este bronceador. Te dura muchísimo. Está económico. Tiene espejito. Y este bronceador me encanta porque está como súper amigable para ponértelo en tu bolsa. Porque, güey, es una mirrunguilla de este vuelo. Y está muy flaquito. Entonces, neta, yo siempre me lo llevo cuando voy a salir. Y tengo bolsitas de este vuelo, güey. Que ni la paciencia me cabe ahí. Pues ahí meto mi bronceador. Y, por otro lado, los de Physicians Formula tienen dos. Tienen como el de Border Bronzer, que según yo todo el mundo lo conoce. Y, aparte, está este que me gusta mucho porque tiene glow. Y, aparte, tiene diferentes tonos que puedes jugar con ellos. Si estoy buscando uno mate, el de Bahama Mama. Si estoy buscando uno como con glow o más tonos como para hacerme contorno o bronceado, pues este. Porque este, de repente, lo que hago es que, por ejemplo, este lo uso para broncearme o afilarme la cara. Y estos los uso en la frente para broncear, pues, la frente. Así que, depende de lo que estés buscando, los dos son buenísimos. Physicians Formula, ahorita lo encuentras en Renata Cosmetics, en Amazon. Y creo que en Bellissima también venden. Primers. Ok, primers también es un tema porque hay primers para todo tipo de piel, necesidades. Pero si tuviera que escoger uno o el que más me gusta, es este de Guerlain. Que está, güey, ya sé, vas a decir, Guerlain, ¿qué te pasa? Carísima, pues, güey, sí está un poquito caro. O sea, lo que voy, no es un primer tipo Bisú o NYX o algo así. Pero está buenísimo. Y yo, el secreto que te recomiendo es que no te lo pongas directamente en la carita. Sino que pongas una gota de base de maquillaje y lo mezcles con este. Y no te puedo explicar la duración y cómo te va a dejar la piel. Te deja la piel hermosa de porcelana. De hecho, yo creo que mi receta sería la base, güey, y este primer, güey, los juntas. Y neta, o sea, te van a dar la gobernatura de tu ciudad o yo que sé, la presidencia. Porque te vas a ver indomable. Este primer me gusta mucho porque es para cerrar poros. Y sí te ayuda a controlar el brillo. Pero la verdad es que la textura no está como mate. No es como el de Benefit que está como más pastosito. Sino que está un poco más refrescante. Entonces me gusta porque me matifica, me rellena poros. Pero también me deja la piel un poquito hidratada. Así que no me la deja como súper roca. Que hacen otros primers que luego se te sale como la base o se te hace textura. Entonces este me gusta mucho. Y la verdad es que el bote está bien perrito, güey. De repente sé que Florencia, es un suero o que yo. No es un primer. Iluminadores. Si vamos por iluminador líquido. Pues güey, esta mujer debería darme comisión o código de descuento. Selenita, aquí te voy otra vez. El iluminador líquido de Rare Beauty está... No te puedo explicar. Lo amo con todo mi ser. Y este tono para mí es el tono perfecto. Es el tono... Enchant. Si se dice así. Es este tono que está como rosita. Y en mi tono de piel me gusta mucho porque sí se nota. Pero no son de esos iluminadores que te lo pones. Y es de que, güey, que pego con la galaxia que traes en la jeta. Está un poco más natural. Pero si le das varias capitas, sí puedes lograr como un glow mucho más intenso. Entonces yo creo que lo que más me enamoró de este iluminador es el empaque. Me encantó. El aplicador también está buenísimo. Súper fácil de aplicar. Tipo aquí y acá. Y la verdad es que el tono me... Súper... Así que este te lo recomiendo mucho. Y si dura. Y aparte sí rinde, güey. Porque sí viene bastante. Normalmente los iluminadores en líquido son de que una mirrunguilla. Y luego, iluminadores en polvo. Esta es una paleta nueva. La verdad es que iluminadores... Sí, estoy sorprendida que haya escogido este. Porque tengo iluminadores de más años. Pero la verdad es que esta es la paleta Kim Chic. ¿No sabes qué pedo con estos iluminadores? Tienes tipo este champaña. Está buenísimo. Aquí está doradito, amarillo, blanco. Esta paleta la amo. La consigues en nuestro secreto. Se me hace muy universal. O sea, como que tienes aquí de todo. Probablemente le hubiera faltado, no sé. Yo a lo mejor hubiera cambiado el celeste por uno como más... Como bronce. Pero si te quieres hacer un poquito contorno con glow. Pero pues... También está chido que le agreguen uno más perrito. Para aquellas guerreras que dicen tú, güey. A mí dame algo más perrito. Aquí está como muy natural. Y vámonos a labiales. Que también fue súper difícil escoger los de MAC. El tono Twig y el tono Mocha. Sí, yo creo que el tono Mocha neta duré dos años de no usar otro labial. Porque ya saben que a mí me encanta tipo nudes, cafecitos. Y este de Mocha lo amo con todo mi ser. Pero según yo, creo que uno de ustedes me dijo que está descontinuado. Chécalo a ver si lo encuentras. Pero es un tono que de verdad le va bien a todas. Cuando yo maquillaba, casi a la mayoría de mis clientes como que les gustaba labiales más útiles. Y a todas les ofrecía ese y me encantaban. Y luego con el tema de que se descontinuó el pinche Mocha. Conseguí este MAC que se llama Twig. Y está buenísimo porque sí siento que es un poco más vino que el de Mocha. Oigan, o sea, yo hablando de Mocha, güey, ni si se lo estoy enseñando. Una disculpa, espérenme. Ahora sí, yo bien chida de que sí, Mocha, el mejor labial de la vida. Y tú de qué estúpida, enséñamelo. Es este de aquí. Amo ese tono. Lo usaría toda la vida. Me gusta muchísimo. Y si te fijas, Mocha y Twig como que están un poco parecidos. Para mí, estos labiales de MAC, los de Barrita, se me hacen labiales que no te resecan, que están súper buenos. Estos son como un poco más cremosos. No son los mate, mate. Y para mí MAC es de que tiene 40 mil tonos. Se me hace un precio accesible porque están como entre $150 pesos. No están tan caros. Te rinden mucho, te duran bastante. De repente me pasa que, no sé, me pongo el de Mocha, como, tomo agua y está intacto durante muchas horas. Así que yo soy súper fan de los labiales de MAC. Ya otro tipo de labiales o marcas un poquito más nuevas, los de Jeffree Star, que son veganos. Me gustan muchísimo porque son labiales indelebles. Son mate, pero no te resecan y neta te duran muchísimo. Y la verdad es que tienen tonos de todo. A mí me gustan, obviamente, como te dije, los tonos más nude, más cafecitos. Pero el perrito, güey, tiene tipo glosses, tiene metálicos, tiene rojos, tiene de todo. Este es el tono Celebrity Skin y está buenísimo. Me gusta mucho. Y ya labiales que no son 100% mate o indelebles. Este ha sido un descubrimiento muy reciente, que es este labial de Lancome, que no te puedo explicar. Sí se transfiere un poquito, no es 100% indeleble. Pero yo no sé qué tiene. Que neta, me he lavado los dientes y está el labial ahí. Te dura muchísimo. Y el aplicador, yo creo que de todo el maquillaje, el menos fuerte que tengo es pintar los labios. La verdad es que a veces batallo un poquito porque, bueno, obviamente iba a decir batallo mucho porque hablo. Pero no es como que me pinto los labios cuando hablo. Pero bueno, yo la boca, la verdad es que si ya tengo grande, la verdad, tengo labio grande. Entonces, algunas partes como que están diferentes. Entonces, a veces sí batallo en unificar. Así que este aplicador de Lancome, neta, te salva la existencia. La verdad, no sé qué tiene. O sea, porque es algo como, pues está bien chiquito el aplicador, como un triangulito. Pero, neta, con este me pinto los labios de potra salvaje en dos segundos. No me tardo nada. Y eso que es rojo, que con los rojos hay que tenerle respeto. Y ya por último, los glosses de Mary Kay. Los amo con todo mi corazón. Yo creo que últimamente el de moca y el de twig los dejé un poquito atrás. Te digo que de repente tengo temporadas. Y ahorita cada vez que salgo, de hecho, casi en todos mis videos, de hecho, ahorita traigo este, este puesto. Que es como entre rojo y rosita. Es este Mary Kay. Lo uso siempre y me encantan. Tienen varios tonos. Pero yo creo que mi favorito es este, que es el AR08. Encontré el polvo de Maybelline. Es este de aquí. Te digo que es cuadradito. Es una esponja. Te lo juro que sí viene con esponja, pero yo la perdí. Y aquí está el espejo. Por último, cejas. Fíjense que estaba en una decisión bastante complicada. Porque estaba entre el lápiz de Anastasia, que está muy bueno. Pero mi favorito y el que no cambiaría por nada es este de YSL. Que se llama Couture Brow Slim. Eyebrow Pencil. Está buenísimo. Y yo creo que lo que me encanta de esto es que es mi tono exactamente. Este es el tono 2. Y la verdad es que yo a veces batallo, o bueno, batallaba. Ahorita traigo microlading y es más sencillo todo. Pero antes batallaba con mi ceja porque ni es tan buena ni es negra. Entonces de repente o me quedaba muy oscura y parecía, güey, de arqueta o no sé. O de repente me quedaba muy clara y era de que, güey, o sea, amiga, deja de hacerte la ceja, güey. Era tipo, date cuenta. Pero era de que, güey, no es Adrienne, es que no encuentro el color. Y este de YSL me gusta muchísimo. Me he metido a la alberca y neta no se corre. Y me encantan que sea así de punta delgadita porque puedes como medio intentar como dibujarte vellitos muy, un poquito más gruesos. No es como un plumín. Y aparte te ayuda a definir sobre todo como que en las zonas que quieres. Yo que ya tengo vello, pues sí me conviene un lápiz que sea como de punta delgadita para controlar la cantidad y solamente como moldearla. A lo mejor para una guerrera que casi no tiene ceja y la tiene pelona, pues a lo mejor le conviene un lápiz de cejas más grueso para que no batalles. Pero si eres como yo, que si tiene vello, la verdad, y nada más tiene como huecos, este de YSL está bastante padre. Y ya por último, fijadores de maquillaje. Sí, también Basic Bitch, claro que sí. Urban Decay All Nighter. Me gusta mucho. Tienen otra versión que es Ultra Mate. Es este de aquí, déjate, lo enseño. Es Ultra Mate. La neta, la neta, güey. Así que tú digas, uuuh, qué diferencia hace. No, yo leí Ultra Mate y digo, ah, caray, güey, o sea, me va a dejar súper, súper mate. Me lo puse, meh. O sea, como que siento que entre una presentación y otra no hay tanta diferencia. Sí te pudiera decir que a lo mejor este se siente un leve más refrescante y este un poco más mate. Pero al final del día yo veo el resultado lo mismo. Así que cualquiera de los dos está bueno. Y este yo sí lo veo para todo tipo de piel. Sí ayuda a que te dure más el maquillaje a preparar tu piel. Y, por ejemplo, si quieres que pigmenten más tus sombras, este también está buenísimo. Otro fijador de maquillaje que también a mí se me hace indispensable, que todo el mundo debería tener, es el Fix Plus de MAC, claro que sí. Este te ayuda, por ejemplo, yo cuando pongo varias capas de productos en polvo, productos en crema, el Fix te ayuda como a hidratar. De repente pasa que, no sé, empiezas con todos los productos en crema, empiezas a poner los productos en polvo y de repente quedas muy mate. Y este ayuda a que productos en crema y productos en polvo se hagan como un equipo literal. O sea, como que se combinen súper bien. Y ya tu cara no va a estar ni tan como cremosa ni polvosa. Entonces, cuando pones varias capas de maquillaje, de qué base, contorno y luego en polvo y lo iluminador y así, sí te recomiendo que lo uses porque te ayuda a que todo el maquillaje se asiente mejor y se vea todo más unido en equipo. Y listo, este fue todo el video. Te digo que han sido mis mejores compras de maquillaje. Como que son productos que yo digo, neta, los resurtiría una y otra vez. Hay productos de repente que digo, ¿sabes qué? Me gustó bastante, pero a lo mejor y a la siguiente prefiero probar otro o se me hace muy caro y no vale la pena. Pero eso es la neta, vale la pena cada peso. Los volvería a comprar sin ninguna duda. Y si me dijeran, ¿sabes qué? Nunca más puedes volver a comprar maquillaje. Nada más te quedas con estos. Si la armo, o sea, si estaría, no sería una persona infeliz, pues. Hazme saber en los comentarios si ya has probado alguno de estos productos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Cuál te encantaría probar? Y si de casualidad tienes otro producto que tú dices, ¿sabes qué? Quiero que toda la comunidad de Guerreos Banorte lo conozca porque vale la pena. Por favor, háznoslo saber. Aquí todos somos una hermandad y nos compartimos la información. Ya saben que los quiero un chingo. ¡Y listo! ¡Vete a triunfar!